Tenemos que incidir más en darle oportunidades a nuestros jóvenes, en trabajar como socios estratégicos con los padres y las madres para buscar con ellos una salida económica a la situación que viven. Necesitamos generar más trabajo, por eso los empresarios tienen que ponerse bien esa camiseta, la roja y blanca, para también seguir invirtiendo en el país, mover la economía para que haya más empleo, y empleo decente, empleo que todos nos podamos sentir dignos.